Probados en este tipo de líderes, recientemente se enfrentaron a la eliminatoria cubana en el nivel 1, que desde 2017 admite la participación de equipos pertenecientes a la enseñanza preuniversitaria. Hoy, tres de ellos integran la preselección nacional, por lo que fortalecen aquí este movimiento competitivo de la especialidad. Hicimos una prueba práctica para conocer más o menos el sitio web donde hacíamos la prueba, se llamaba Marcon Grater, y a la 1 de la tarde hasta las 5 estuvimos haciendo la competencia oficial en la que esperamos tener resultados satisfactorios, aunque los resultados más satisfactorios siempre se ven a largo plazo cuando uno mira hacia atrás y ve lo aprendido que uno lo está utilizando ahí. Lo importante de esta competencia y en lo cual se basa es el trabajo en equipo, sin eso la competencia no tiene sentido. Uno tiene que contar siempre con la ayuda de sus compañeros, y creo que con eso se gana mucho más que punteando en algún problema. Con eso ganas amigos, ganas experiencias y ganas todo lo que te pueda servir. Más bien lo que tiene que ver con la matemática, la teoría de números, es lo que yo estoy más fuerte. Sin embargo, mis compañeros están mejor en otros ámbitos de estructuras de datos. El concurso internacional universitario de programación, por sus siglas en inglés ICPC, otorgó en análisis preliminares la medalla de plata al equipo cienfueguero CIF++. En esta emisión, mañana se confirmará ese resultado. Mayelin del Sol, Notizur.